El Pardo Era el torero de más tronillo Y el más castizo de todo Madrid Iba en caleza pidiendo guerra Y yo al mirarle me estremecí Y él al notarlo bajó del coche Y muy garboso se vino a mí Tiró la capa con gesto altivo Y descubriéndose me dijo así Pisa morena, pisa con carbo Que un relicario, que un relicario Me voy a hacer Con el trocito de mi capote Que haya pisado, que haya pisado Tan lindo piel Un lunes abrileño Él toreaba y a verle fui Nunca lo hiciera que aquella tarde De sentimiento creí morir Al dar un lance Cayó en la arena Se sintió herido Miró hacia mí Y un relicario Sacó del pecho Que yo enseguida Reconocí Cuando el torero caía inerete En su delirio Decía así Pisa morena Pisa con garbo Que un relicario Que un relicario Yo me voy a hacer Con el trocito De mi capote ¡Oh! San Eugenio Era el torero de más tronío y el más castizo de todo Madrid. Iba en caleza pidiendo guerra y yo al mirarle me estremecí. Y él al notarlo bajó del coche y muy garboso se vino a mí. Tiro la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así. Pisa morena, pisa con garbón, que un relicario, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya pisado tan lindo piel. Un lunes abrileño él toreaba y a verle fui. Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí morir. Al dar un lance cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí. Y un relicario sacó del pecho que yo enseguida reconocí. Cuando el torero caía inerte en su delirio decía así. Pisa morena, pisa con garbón, que un relicario, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote.